Centro de Enseñanza Autoclub, curso de conducción para carros y motos en todas las categorías. Nuestras tarifas son las más bajas del mercado. En un accidente de tránsito que se presentó en el sector de Lechugas durante el fin de semana, perdió la vida un operario de la empresa Aguas de Uga. En hechos que todavía son materia de investigación, falleció Harold Giovanni Avendaño Corredor, Esta persona, que se desempeñaba como operario de la empresa Aguas de Uga, perdió la vida el domingo anterior alrededor del sector conocido como Lechugas. El hombre, al parecer, fue atropellado por un carro en la vía Uga-Tuluá, cuando éste se movilizaba a bordo de una motocicleta Yamaha Krypton. William Hurtado Loaiza, Sense Noticias Uga.